Después de las últimas tragedias en el mar Mediterráneo, crece el número de organismos y de asociaciones que piden a la Unión Europea un enfoque más eficaz de la política migratoria, como ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Si nos fijamos, a nivel global, el 86% de los refugiados permanecen en su región de origen y la mayoría de las veces son las áreas más pobres del mundo, como África, Asia y no en Europa. En el caso de los refugiados sirios vemos que solo el 4 o el 5% llegan a Europa. Países como el Líbano acogen a más refugiados que toda la Unión Europea. Según Amnistía Internacional, la Unión Europea necesita hacer frente a la crisis humanitaria porque las muertes en el Mediterráneo y los refugiados no dejan de aumentar y Europa solo pone parches, asegura la organización. En mayo la Comisión Europea presentará la Agenda Europea sobre Inmigración. Esta agenda será francamente inútil a menos que se aborden claramente las causas para resolver el problema, prestando especial atención a la búsqueda y al rescate en el Mediterráneo. Lo que también tenemos que reconocer es que las políticas actuales son el resultado de la llamada fortaleza a Europa, por eso hay que aumentar los programas para el reasentamiento de los refugiados y adoptar un enfoque más global para reformar la política migratoria europea. Según fuentes oficiales, la agenda que presentará el Ejecutivo Comunitario abordará el posible refuerzo de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, Frontex.